Oye muchachos, que me vengo a coser Cantinero, quíte ese vaso de ahí Que me vengo a coser y no respondo de ti Dame agua ardiente con coco Y tú verás que rico saoco Cantinero, quíte ese vaso de ahí Que me vengo a coser y no respondo de ti Yo quiero ron con limón Con hielo ya bailar un son Cantinero, quíte ese vaso de ahí Que me vengo a coser y no respondo de ti Cuando yo me pongo bravo Tengo que tomarme un trapo de ron Que me vengo a coser y no respondo de ti Que me vengo a coser y no respondo de ti Que me vengo a coser y no respondo de ti ¡Vamos! Quíte ese vaso de ahí Que me vengo a coser y no respondo de ti No respondo de ti No respondo de ti No respondo de ti Cuando tengo sed Cantinero, quíte ese vaso de ahí Que me vengo a coser y no respondo de ti Dame un trapo Cantinero Que me vengo a coser y no respondo de ti Cantinero, quíte ese vaso de ahí Que me vengo a coser y no respondo de ti Ay, no me critiques y repito Ahora traigo un mojito Cantinero, quíte ese vaso de ahí Que me vengo a coser y no respondo de ti Aprieta papá, a coser ¡Escuroso! ¡Escuroso!